Hola soy Erick Estrada y estoy aquí con la preciosa, muy linda y talentosa Cristina Segovia. Yo quiero que apoyen todos los ecuatrodianos y todo el talento latino. Trabajándose en una película que se llama Templination. Así que espérenla. Espérenla y los latinos en una misma película. Esto se pone caliente. ¡Suscríbete al canal!